Bienvenidos a esta transmisión que en cada jornada llega hasta ustedes para brindarles una actualización de la situación epidemiológica en nuestro país y en el mundo debido al impacto de la COVID-19. Para mí es un gusto acompañarlos como siempre en esta jornada. Y ayer, a partir de lo que veíamos en las emisiones del sistema informativo de la televisión cubana, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, indicaba mantener una observación temprana sobre la situación meteorológica que amenaza al país por la posible trayectoria de la depresión tropical número 14 en el occidente del país y también la tormenta tropical Laura para el oriente. Todo ello en medio del enfrentamiento a la epidemia de la COVID-19, lo cual supone un reto mayor para la nación. Hay muchas personas que en tono de broma decían, Rubiera quiere ocupar protagonismo en la pantalla en detrimento del doctor Durán. Hay bromas que hay que pensárselas bien porque estamos hablando de una situación meteorológica que puede condicionar también los modos de actuación en el enfrentamiento a la COVID-19. Y de hecho, al encabezar la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Control del Nuevo Coronavirus, el mandatario intercambiaba con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre la necesidad de dar seguimiento a ese complejo escenario para activar con tiempo las fases correspondientes. Este escenario es más complejo pues se une la situación meteorológica con la epidemia de la COVID-19 y no puede, por ejemplo, resguardarse en los mismos centros de evacuación la misma cantidad de personas que en otros momentos. Hay que mantener el aislamiento físico y extremar las medidas higiénicas y sanitarias, apuntaba el presidente. Toda la población debe mantenerse informada respecto al curso de estos fenómenos meteorológicos y también respecto al curso de la pandemia en nuestro país. Para ello está listo ya el doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Él se encuentra en el Centro de Prensa Internacional y recibe la señal, mi buen amigo Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días a ambos. Los buenos días para ti, Agriel, para todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Minsar. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a Agriel, que nos apoyen en la transmisión, la intérprete de la lengua de señas y toda la población, todas las personas que escuchan la información todos los días. Bueno, el día de hoy comenzamos teniendo ingresados en nuestros hospitales 1.232 pacientes. En vigilancia se mantienen 44, de los sospechosos 668 y confirmados activos 520 personas se encuentran ingresadas hasta el amanecer de hoy. Digo hasta el amanecer porque normalmente se dan altas en el día en dependencia de los resultados del laboratorio. Ayer se procesaron más de 4.000 muestras, 4.562. Todos nuestros laboratorios trabajaron. Los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curis, 1.608. Los de los centros provinciales de higiene, epidemiología y microbiología de Villaclara, 816. El de La Habana, 537. El de Santiago de Cuba, 279. Los del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 376. Los del Hospital Hermanos Amejeira, 415. Los del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 149. El Centro de Inmunología Molecular, 269. Y el Centro Nacional de Genética, 113 muestras se procesaron ayer. Como resultado del estudio de estas muestras, se diagnosticaron en el día de ayer 35 personas con la COVID-19. Esto hace que ya Cuba haya procesado un total de 356.200 muestras, 225 muestras analizadas y un total de 3.617 personas se han diagnosticado con la COVID-19 en nuestro país, que representa el 1,02% de todas las muestras analizadas. Como también explicamos e insistimos con los territorios para mantener la vigilancia, se procesaron muestras de todas las provincias. Y las más significativas, pues como es natural, La Habana, con 3.081. Pinar del Río, 222. Artemisa, 278. Villa Clara, 223. Fíjense que son los lugares donde tenemos algún foco, algún evento. Mayabeque, 81. Cienfuegos, que mantiene una buena vigilancia a pesar de no tener casos. Pues 119. Camagüey, 123. Y así, Holguín, 129. Pudiéramos mencionar todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Los 35 casos diagnosticados ayer, las 35 personas diagnosticadas, 34 son cubanas y uno es un extranjero, es un extranjero residente temporal en nuestro país. Por lo tanto, no es un caso importado, porque es un caso que se infectó en nuestro país. Los 34 cubanos, 29 son contactos de casos confirmados. Y ya, como siempre decimos, el grupo de riesgo que mayor número de casos confirmados ha aportado en nuestro país, y no tengo duda que en el mundo, pues son los contactos de casos confirmados, que realmente ya en Cuba representa el 83,5% de todos los diagnosticados en Cuba, tienen como antecedente ser contactos de casos confirmados. En 5 no se precisan las fuentes de infección. Y se acumulan un total de 252 personas que no se han logrado identificar las fuentes de infección. Pero como empezamos a informar desde ayer, de lo que ha ocurrido en los últimos 15 días, porque esto se va recuperando. Y hoy decimos aquí que hay 5 que no tienen fuentes de infección. En la tarde, este número cambia, porque se trabaja intensamente en el estudio epidemiológico para tratar de precisar la fuente de infección y poder accionar ahí. Y yo puedo decirle que de los casos diagnosticados, en los últimos 15 días, solamente quedaban 13 que no tenían fuente de infección. Me estoy refiriendo a 4 de Artemisa, a 7 de La Habana, a 1 de Matanza y a 1 de Villaclara. Los restantes, pues todos tenían, o en todos se pudo precisar, de los 689 casos de los últimos 15 días, en solo 13 no se había podido precisar la fuente de infección. Con fuente de infección al extranjero, mantenemos un acumulado de 333 de los cubanos. Ahora, el extranjero residente temporal que se diagnostica, pues también es contacto de un caso positivo de nuestro país. Por lo tanto, esta es su fuente de infección. De los 35 casos confirmados, 15 son del sexo masculino y se mantienen con el 50,1% en el acumulado y 20 del sexo femenino, para un 49,9%. Realmente no hay diferencia en el sexo, en el comportamiento en nuestro país. 25 de los 35 casos fueron asintomáticos en el momento del diagnóstico. Esto representa el 57,9% de todos los confirmados en Cuba. Si analizamos cómo ha sido el comportamiento de los asintomáticos en los últimos 15 días, pues tiene un porciento similar, un 60%. Esto se evalúa también desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista epidemiológico, porque indiscutiblemente, mientras mayor sea el número de personas asintomáticas que usted encuentra en el momento del diagnóstico, pues quiere decir que les está llegando más rápido mediante el pesquizaje a esta población. Y por eso es un indicador que se evalúa, reitero. Por grupos de edades, menores de 20 años son 5, de 20 a 39 son 12, de 40 a 59 años son 12, y de 60 años y más, pues son 6 casos de los 35 casos confirmados ayer. Fíjense que 17 de los 35, prácticamente el 50% son personas por debajo de los 39 años de edad. 30 de los 35 pertenecen o corresponden a la provincia de La Habana, 5 a la de Artemisa. En el caso de Artemisa, de los 5 casos, 4 son del Mariel, contacto de casos confirmados, del evento que tenemos acá, y uno es de San Cristóbal, en el cual, digo, perdón, de San Antonio de los Baños, en el cual se trabaja, pero aún no se tiene la fuente de infección. Ahora, de los 30 casos de La Habana, pues 8 son del municipio de Arroyo Naranjo, 5 son del municipio de Bolleros, 4 son de La Liza, 4 de Marianao, 3 de Habana del Este, 2 de Playa, 1 del Cerro, 1 de Guanabacoa, 1 de Centro Habana y 1 de Reina. Como es natural, y quisiéramos que no fuera así, La Habana, su Consejo de Defensa, está trabajando duro para lograr resolver esta problemática, pero todavía la dispersión que tenemos en La Habana es de magnitud, y lo dice la distribución de los casos por municipio. Ahí no sé si le llegó a Lilian un mapa que nos ayudaron los geógrafos del Centro de Vigilancia, los Robertos, Roberto González Cruz y Roberto Romero, que en uno de ellos se pone la región de Cuba con mayor reporte de casos en los últimos 15 días. Y como es natural, ahí se ve reflejado, en dependencia del color, el más oscuro es cuando tiene más casos, en la medida que el rojo va disminuyendo, pues son menos casos, y bueno, pues están representados los casos de La Habana, los casos de Artemisa, los casos de Pinar de Río. El de Matanzas también aparece reflejado, pero fundamentalmente La Habana, Artemisa y Pinar de Río, que es donde tenemos la principal incidencia en los últimos 15 días. Si entramos un poco más en detalle de los municipios, con una incidencia elevada en la región occidental, pues aparece en primer lugar Habana del Este. Lilian, si quieres déjame la anterior. La Habana del Este, La Alisa, Bolleros, Plaza, 10 de Octubre, Arroyo Naranjo, en el caso, en ese mismo orden, Mariel en Artemisa, le sigue Playa, Marianao, San Miguel, La Palma en Pinar de Río, Centro Habana y Cerro en La Habana, Guanabacoa en La Habana, el Cotorro, Habana Vieja, San Cristóbal, Bauta en Artemisa. O sea, estos son los municipios con una incidencia más elevada en los últimos 15 días. Y lo decimos en el sentido de tener un poco de claridad, aunque cada vez que me preguntan digo, no, tú te tienes que proteger aunque tú vayas a Baracoa, y no lo digo de efectividad, es que Baracoa no tiene caso hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero tú tienes que protegerte porque tú no sabes quién puede estarla transmitiendo, teniendo en cuenta las características de los asintomáticos. Pero, indiscutiblemente, en estos lugares, pues, es mucho mayor el riesgo. Ahora sí, Lidia, en el caso de La Habana, por áreas de salud, pues, indiscutiblemente, también aparece en diferentes tonalidades, de rojo, negro, casi. En el caso de las áreas con mayor reporte, estamos hablando de los últimos 15 días, pues, Habana del Este, el área Mario Muñoz en Habana del Este, el Pulido Humarán en La Liza, Puentes Grandes en Plaza de la Revolución, Bolleros en el municipio de igual nombre, Cristóbal Labra en La Liza, Betancurne Níngel en Habana del Este, el Lauton en 10 de octubre, El Pío Verobrides en La Liza, 19 de abril en Plaza de la Revolución, Hermano Ruiz Aboy en San Miguel del Padrón, Reina en Centro Habana, Mario Escalón en Habana del Este, y 27 de noviembre en Marianao. Son las áreas de salud en las cuales, en los últimos 15 días, se han diagnosticado el mayor número de casos confirmados de COVID. Pero reitero, es una, para tener idea de dónde se está trabajando con más intensidad, en muchas de estas áreas, pues, hay medidas de restricción que se han venido tomando por el Consejo de Defensa de la provincia de La Habana, que además deben seguir incrementándose, y de todas formas, la cooperación ciudadana, la responsabilidad individual y la responsabilidad de todo lo que cumplimos con la actividad, pues, es muy importante en toda Cuba, pero en estos lugares con una mayor intensidad. Un dato que pudimos precisar, que además es algo en lo cual estamos trabajando, es que de los 35 casos confirmados ayer, 17 se encontraban en centros de aislamiento y 18 en hospitales. O sea, lo importante es eso, ¿no? Y en el centro de aislamiento, bueno, pues, van sospechosos también, pero sin riesgo, y van también contactos, muchos de ellos, de forma asintomática. Con este comportamiento de los casos confirmados en el día de ayer en nuestro país, pues, se mantiene La Habana con la mayor tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, estamos hablando de una tasa de 25,24, discretamente inferior ayer, pero la más elevada. Artemisa se incrementa a 17,29, Pinar de Río a 4,8, Villaclara disminuye a 2,83, Lastuna con 0,93, Matanza con 0,42 y Mayaveque con 0,52, pues, tienen una tasa similar a la del día de ayer. Y en el caso de Cuba, pues, con una tasa de 6,15, el caso confirmado por 100.000 habitantes, pues, es discretamente inferior a la del día de ayer. En resumen, podemos decir que de los 689 casos diagnosticados en los últimos 15 días, 413, no, perdón, de los 3.617 casos diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, 520 que representan el 14,3 por ciento de todos los diagnosticados. 503, o sea, el 97 por ciento, tienen una evolución clínica estable. No tenemos que lamentar ningún fallecido en el día de hoy. Hoy se acumulan 89 fallecidos. Eso nos da una letalidad del 2,46 por ciento, que el profesor Soma Riva nos rectificaba, que eso hace que Cuba se mantenga en la posición número 21 en la región de las Américas y en la posición 111 en el mundo. Eso hay que decir que siempre mencionamos los dos evacuados y en el día de ayer tuvimos también un balance positivo desde el punto de vista de las altas comparadas con los ingresos, ya que tuvimos 55 altas en el día de ayer y eso hace que ya 3,006 personas que han tenido la COVID-19 en nuestro país se han recuperado de la enfermedad. Eso constituye el 83,2 por ciento de todos los confirmados. Tenemos tres pacientes críticos. Todos los críticos y los graves son de La Habana. Tenemos tres pacientes críticos ingresados en las salas de terapia intensiva de nuestra capital y 14 pacientes graves. Una cifra elevada en comparación con lo que habíamos tenido en días y pudiéramos decir hasta en la semana anterior. Como es natural, en la medida que se incrementan los casos, pues indiscutiblemente el riesgo de que sean pacientes graves o que sean pacientes críticos, sobre todo en determinados grupos de riesgo, valga la redundancia, pues se incrementa. Y fíjense cómo se ha producido. No obstante, se trabaja, se aplican los tratamientos, ustedes han estado al tanto en estos días de todo lo que el potencial científico de Cuba está trabajando para lograr nuevos medicamentos, además de la vacuna, pero nuevos protocolos de tratamiento, nuevos medicamentos, medicamentos preventivos, medicamentos terapéuticos, ya en el momento que tienes la enfermedad. Y que eso hace que se puedan salvar muchas personas aún estando en el estado crítico. De los que teníamos ayer graves, dos pacientes, pues, o sea, tres graves, se incorporaron tres nuevos pacientes graves y uno de los que estaba grave, una paciente que estaba grave, pues pasó al estado de cuidado. Esa es la situación de Cuba. Ahí el profesor, mañana sí lo vamos a hacer con más detalle, el doctor en ciencias, Juan Carlos Garnier, que ya lo mencionó aquí, él nos ha brindado una información y la buscamos ya, ¿no?, en relación con una página de World Meter en el cual hace la evaluación de los países, hace una evaluación de los países de 162 países del mundo y, perdón, de 212 países y ubica a los países clasificándolos en base a la tasa de letalidad. Ellos lo analizan por un millón de habitantes, al número de muestras que se han realizado por población y al número de afectados también en cada uno de los países. Y en este caso, nosotros lo buscábamos, reitero, mañana lo vamos a dar en más detalle, y Cuba se mantenía en el lugar número 114, dice aquí, en relación con la tasa de letalidad en el mundo. Claro, Cuba, cuando usted analiza el número de fallecidos por población, por millón de población, pues la tasa es de 8. Y, bueno, hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, que se sigue manteniendo como epicentro de la enfermedad, que tiene una tasa de letalidad por millón de habitantes de 541, cifras muy elevadas. El mundo, ya refiriéndonos un poquito al comportamiento mundial, que además no podemos estar ajeno, porque traduce muchas cosas, traduce los riesgos que tiene el mundo, traduce lo difícil de control de esta enfermedad, porque indiscutiblemente se está invirtiendo recursos, no siempre de forma pareja, pero, bueno, se trabaja y aún no se logra un control de la enfermedad. Y no es que lo digamos nosotros, es que los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, pues también lo reflejan en sus análisis. hasta las 12 de la noche de ayer, pues se mantenían los 185 países que han diagnosticado casos de COVID. Ayer se diagnosticaron 273.716 personas y ya la cifra total asciende a 22.705.645 casos confirmados. Fíjense que en cualquier momento, o sea, de un millón a otro no llega ni a una semana, de acuerdo al número de casos que se confirman diariamente. En cuestión de cuatro días aproximadamente, pasamos de un millón a otro. falleció una cifra elevada de personas, 6.331 y ya el mundo acumula 794.104 fallecidos para una letalidad de 3.5%. Las Américas que como decimos todos los días se mantiene aportando prácticamente el 54% de todos los casos del mundo fue en el día de ayer confirmaron 133.073 casos y ya se acumulan 12.194.253 casos confirmados. Y ayer en nuestra región fallecieron 3.942 personas, se acumulan 435.468 y eso y eso da una letalidad del 3.57% en la región de las Américas. Nuevamente ayer más de mil personas fallecieron en Estados Unidos, estamos hablando de 1.078 y ya acumulan una incidencia, o sea, el número de casos de 5.573.847 de 5.573.847 y el otro país que tuvo más de mil fallecidos en el día de ayer fue como, al igual que en días anteriores, Brasil con 1.204 y ya acumula 3.501.975 casos confirmados con la enfermedad. Indiscutiblemente es por lo que se plantea que la región de las Américas y estos países se mantiene el epicentro de la pandemia en estos momentos. Bueno, hasta aquí nuestra información. No sé, Héctor, si quedará, tengamos alguna pregunta. Tenemos una pregunta, doctor. Una persona al correo COVID-19 nos envía la siguiente interrogante que hiciera su opinión especializada sobre el tema salud de rebaño después de más de 10 meses de la COVID-19. Sí, mira, la inmunidad de rebaño, rebaño, uno piensa siempre en un grupo de ovejas, de animales, la inmunidad de rebaño es una teoría que se ha utilizado en enfermedades infecciosas en la cual se plantea que en la medida que tú logres que un alto por ciento de la población tenga anticuerpos, tenga inmunidad contra una enfermedad, puede ser una población que estará protegida contra esa enfermedad. Eso se plantea que si cuando está allá un 70, un 80 por ciento de la población ha tenido la enfermedad o adquirido la inmunidad por vacuna, sí, porque la inmunidad tú la puedes adquirir o padeciendo la enfermedad o administrando vacunas. Hay, como es natural, lo ideal es que exista la vacuna, que no es el caso de la COVID-19, la COVID-19 creo que bastante se ha hablado en estos días de las vacunas, incluyendo la vacuna cubana, con un pronóstico muy favorable, pero todavía hoy no se puede afirmar, ¿no? Y, realmente, padecer la enfermedad, que ha sido otra teoría, pues entonces quiere decir que un grupo se salvará y otro grupo, los de mayor riesgo, pues fallece. y bueno, pues tampoco la humanidad puede estar de brazos cruzados esperando que eso pase. Eso incluso al principio de la COVID-19 hubo algún que otro país que pensó en que su población tuviera una inmunidad de rebaño, que lamentablemente fallecieran algunas personas y lo que salvara tuviera. Ahora, ¿dónde está? Porque hay enfermedades también, yo creo que yo lo he dicho otras veces, que te dan inmunidades por vida. Hay incluso enfermedades como le llaman las exantemáticas de la infancia, ¿no? La parotiditis, la rubiola, el sarampión, que una vez que tú la padeces ya te deja casi siempre una inmunidad de por vida. No hay que ponerte más vacunas. Hay otras que hay que reactivar la vacuna, como por ejemplo la fiebre amarilla, la vacuna contra la fiebre amarilla, te la pones una sola vez en la vida y te protege para siempre. Pero eso no pasa así con todas las enfermedades. Y con la COVID no existe hasta este momento. Entonces, ¿dónde está la complicación de la COVID? que no pasa como el sarampión, la parotiditis, la rubiola, que tú lo padeces y te queda con inmunidad, sino que la COVID todavía no hay una correcta definición científica de después que yo la padezco, qué tiempo yo quedo protegido contra otra, contra volver a adquirir la enfermedad. Por lo tanto, hace más complejo. Por eso, ya lo de la inmunidad de rebaño para el caso de la COVID, pues cada vez se tiene menos en... se desestima, vaya, por decirlo de alguna manera. Y lo que sí se trabaja duramente es lograr una vacuna que proteja. Y si se lograra una vacuna que proteja durante un periodo de tiempo largo, pues sería lo ideal. Que no es lo que nos pasa muchas veces con las vacunas contra los virus respiratorios. Fíjense que nuestra población tiene cultura de que todos los años en Cuba se realiza lo que se llama la campaña de vacunación antigripal. Eso se hace en determinados meses del año. Y esta campaña se hace para proteger contra otros virus respiratorios, influenza fundamentalmente. Y tú dirás, bueno, pero si yo me lo puse el año pasado, no es que te lo tienes que poner porque no te deja una inmunidad de por vida. creo que ha agotado ya a todos ustedes, a la población. Les pido disculpas y algo más, Héctor. Así terminamos la ronda de preguntas. Bueno, pues agradecerle a todos los que hacen posible esta transmisión, a Biel, que siempre está presente, y muy importante, a todas las personas que nos siguen y que cumplen con todas las indicaciones que están establecidas. Muchas gracias. Entonces terminamos por hoy, doctor, el agradecimiento para usted y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Gracias. 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 Gracias.